El gobernador Alfredo del Mazo y la fiscalía ocultan la verdadera historia de la trágica muerte del actor Octavio Ocaña. Entre gritos, lágrimas y aplausos, los familiares de Octavio Ocaña hacen una marcha pacífica para exigir justicia por su hijo. Y que onda amigos, bienvenidos a Don't Speak Lies, los chismes más cachondos de internet. Y antes de comenzar con el video, los invito a que se suscriban por favor, denle a la campanita porque aquí tenemos video diario, claro que sí. Y antes de comenzar con el video, los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Aquí abajo les voy a dejar los links para que vayan y me sigan. Si ya lo hicieron, comenzamos con el video. Entre risas, aplausos y lágrimas, hoy familiares, fans y padres de Octavio Ocaña hacen una marcha pacífica que partió desde el Monumento a la Revolución y llegó hasta el Zócalo, donde su madre, entre gritos y llanto, dijo lo siguiente frente a las puertas del Palacio Nacional del Zócalo. Vamos a ver lo que dice. Las mañanitas que cantaba el reino de la iglesia de tu santo, te las cantamos así. Despertamos, nietores. Y pues en esta marcha pacífica yo creo que se vivió un momento de tensión, ya que había muchos reporteros encima de los padres de Octavio Ocaña, ya que ellos querían saber y que les dijeran cuáles eran los siguientes pasos que iban a ser ellos para saber la verdad de su hijo Octavio Ocaña, que sabemos que falleció este 29 de octubre a causa de una bala en la cabeza, arma de fuego que fue disparada por el mismo Octavio Ocaña. Por estar aquí, es una marcha pacífica para levantar la voz, la voz de la injusticia que le pasó a mi hijo. Eso es todo lo que les pido, sin provocaciones, ni a la prensa, ni a nadie. Vamos a hacer algo bien para levantar la voz, porque esto no es para Octavio Ocaña, esto es para todos los padres que han perdido un hijo. Es nada más, es todo lo que les puedo decir. Gracias, les agradezco mucho. Vamos a marchar, vamos a empezar, vamos a empezar la marcha. Como tú digas, adelante, adelante. ¡Presidente, queremos justicia por mi hijo! ¡Se lo inspiraron! ¡Justicia! ¡Eres una víctima más! ¡Más! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Se lo inspiraron! ¡Justicia! ¡Estas obras mayoritas que cantan! ¡Cuál reirá! Y pues recordamos que hace unos días salieron a la luz unos supuestos mensajes que Octavio Ocaña y su acompañante estaban escribiéndole a algún amigo o conocido. Para las personas que no vieron los mensajes, vamos a leerlos a continuación para ir uniendo todas estas piezas que aún la fiscalía sigue casada con la idea de que Octavio Ocaña fue asesinado por su propia mano. Salen a la luz los mensajes de WhatsApp en los que piden auxilio antes de la muerte de Octavio Ocaña. Se han revelado supuestos mensajes de los acompañantes del actor cuando estaban siendo persiguidos por los policías de Cuautitlán y Xcali. Ha pasado una semana de la sorpresiva muerte de Octavio Ocaña, actor que interpretó el papel de Benito Rivers en la serie de televisión Pesinos. Ante las dudas de las dos versiones se siguen sin confirmar lo que sucedió realmente el pasado viernes 30 de octubre, pues en las últimas horas se han filtrado videos e imágenes de Octavio drogándose y disparando un arma de fuego, lo que podría indicar que el dictamen oficial es verídico. Sin embargo, ahora se han revelado supuestos mensajes de WhatsApp de uno de los acompañantes del actor que aseguran que los policías les iban disparando. Eso es lo que escribió uno de los acompañantes que iban con Octavio Ocaña en la camioneta. Dice lo siguiente, vengo con el Johnny y con Octavio, no traemos nada, solo venimos echando chela, ¿qué hacemos? Nos vienen disparando. La otra persona contesta, no mames güey, márcame, ¿qué hicieron o qué? ¿Qué pedo? ¿Están bien? Dile a Octavio que pare la camioneta, bájense, métase a un local y no salgan. Contesta, toma video, fotos, todo lo que puedas. El acompañante de Octavio Ocaña escribió lo siguiente, valió verga, valió verga, ven güey. Y pues a la persona que le mandaron el mensaje contestó lo siguiente, contesta, ¿qué pasó? ¿Qué trae? No trae nada, solo van tomando güey, contesta. Ese último mensaje fue a las 4.37, donde supuestamente todos llegamos a la conclusión de que ese último mensaje fue antes de que Octavio Ocaña chocara con la camioneta o fue antes de que empezara la persecución y el tiroteo. Recordemos que la fiscalía afirmó y dijo que ninguno de los policías habían disparado contra la camioneta de Octavio Ocaña, cosa que después se desmintió porque hay balas perdidas en la camioneta de Octavio Ocaña, que vamos a ver en las siguientes imágenes. Así que aquí todos seguimos con la pregunta de qué fue que en verdad lo que pasó con Octavio y su muerte. Y una de las cosas que dijo el padre de Octavio Ocaña es que fueron con la fiscalía y se portaron muy amables, pero que ellos dijeron que ya tienen comprada la idea de que Octavio Ocaña fue asesinado por su propia mano. Vamos a ver lo que dijo el padre de Octavio Ocaña ante el cuestionamiento. Ya los abogados también, si me van a preguntar eso, ya tomaron cargo del asunto y ya la fiscalía nos abrió la carpeta. El fiscal se portó. Ellos tienen ya un dictamen, el que ya saben todos, el que todos no dicen que es, que se pegó el balazón, que obviamente no es cierto, no es cierto, no, es imposible. O sea, ese veredito no me la como. Entonces por eso vamos a apelar, vamos a, ¿cómo se llama? ¿Van a demandar a esta policía? Claro, ustedes los han llevado respecto a las mujeres, pero esta no parece mujer. Yo creo que el gobernador Alfredo del Mazo tendría que ya dar cartas en el asunto y decir cuánto pagó o cuánto está dando para que no se sepa la verdad de Octavio Ocaña. Creo que todos los mexicanos exigimos la justicia para nuestro querido Octavio Ocaña, que falleció este 29 de octubre. Estamos con los familiares, estamos con los padres y vamos a estar apoyando y dando la información del caso de Octavio Ocaña, así que estén muy pendientes. Hasta aquí el video de hoy, en verdad espero que les haya gustado. No olviden dejarme su like, compartan el video, suscríbanse a los canales alternativos de Adrián Carvajal de Bromas y Carvajal Vlogs. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente video. Una vez más, fue un placer informarles y este video es con fines informativos. Pues la última palabra, la última decisión, la tienen ustedes.